Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo nos recuerda la importancia y el valor del perdón. Un día Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Es decir, ¿hay un límite para el perdón? ¿Hay un momento en que ya es suficiente y debemos dejar de perdonar? ¿O la culpa es tan grande que no se puede perdonar? Y Pedro adelanta una primera posible respuesta y le dice a Jesús, hasta siete veces, ya esto le parecía a Pedro bastante exagerado. En modo sorprendente, en cambio, Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. El siete en la Biblia tiene un simbolismo de plenitud. Y lo que Jesús le quiere decir a Pedro es que hay que perdonar siempre a todos y sin límite. Para Jesús, el único límite del perdón es perdonar sin límite. Como nos perdona a nosotros Dios. Quien, como dice el Salmo responsorial que hemos dicho hoy, es clemente y misericordioso, compasivo, paciente y lleno de amor. No está siempre acusándonos, ni guarda rencor eternamente. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Dios siempre con nosotros va más allá de la justicia estricta. Su justicia es la misericordia. Es bello este versículo del Salmo 103. No nos paga según nuestras culpas. Siempre nos trata con misericordia. Y para enseñarnos que el motivo y la medida del perdón recíproco es el perdón que recibimos de Dios, Jesús cuenta la parábola que acabamos de escuchar hoy. Nos habla de un rey que lleno de compasión perdonó a uno de sus siervos una inmensa deuda, imposible de pagar. Aquel siervo merecía ser vendido como esclavo junto con su familia para saldar la deuda. Pero el rey se compadeció de él, tuvo misericordia de él, lo dejó ir y le perdonó lo que le debía. Aquí la palabra clave es tener compasión, tuvo compasión. Es el mismo verbo con el cual en otros textos del Evangelio se indica el amor de Dios que nos perdona siempre, sin cansarse jamás, con infinita misericordia. El siervo perdonado, sin embargo, no fue capaz de perdonar a un compañero suyo que le debía una cantidad mucho más pequeña de la que el rey le había perdonado a él. Su compañero le suplicaba que le perdonara la deuda, pero él lo trató en modo despiadado. Dice el texto que lo agarraba del cuello hasta casi ahorcarlo, hasta llevarlo a la cárcel, hasta que le pagara todo. Este hombre estaba en su derecho de exigir el pago de la deuda. No es un hombre injusto, es un hombre sin corazón. No es un hombre deshonesto, es un hombre cruel. Y lo que la parábola quiere mostrar con la imagen de este siervo es que su conducta muestra que los seres humanos podemos ser justos y al mismo tiempo despiadados. Podemos aplicar la estricta justicia y al mismo tiempo ser profundamente crueles. Casi instintivamente, los seres humanos creemos que el mal se puede reparar por medio de otro mal, dañando al que nos ha dañado, excluyendo al que nos ha ofendido, guardando rencor al que nos ha hecho algún tipo de mal. Sin embargo, esto no sana la herida recibida, ni devuelve la dignidad perdida, ni da fuerzas para empezar de nuevo. Más bien, eleva el grado de dolor y de violencia. No se cura una herida produciendo otra. Ser crueles, odiar, guardar resentimiento en el corazón, ser rencorosos, querer vengarse, son acciones y sentimientos que dañan profundamente nuestra propia vida y producen graves desequilibrios emocionales. No lo olvidemos, quien daña, se hace daño. Al final de la parábola, el siervo cruel fue acusado por otros siervos ante el rey, quien indignado le retiró su perdón y lo entregó a los verdugos. Todo termina con el comentario que hace Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Lo que quieren decir estas palabras de Jesús es que ser perdonados por Dios, y como decía el Papa hoy en el Ángelo, todos nosotros somos perdonados y perdonadas de Dios. Si tenemos esa conciencia, esto debería conducirnos espontáneamente a perdonar a los demás, como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Porque un corazón incapaz de perdonar es un corazón rodeado de un muro infranqueable, de una pared impermeable que no puede ser atravesada ni por la fuerza del amor de Dios. Jesús nos propone hoy el camino del perdón como antídoto para vencer el círculo vicioso del mal. En las relaciones familiares, entre los esposos, los amigos, los compañeros de trabajo, y también en la sociedad y entre las naciones, cuánto bien hace un simple, oye, te perdono, quiero que empecemos de nuevo. Estás perdonado de mi parte, o te pido disculpas, o discúlpame, o yo te perdono. Cuánto bien hace una simple expresión de estas en nuestras relaciones. Porque el perdón detiene la propagación del mal y nos libera de convertirnos en prisioneros de nuestros propios errores y rencores. El perdón rompe la oscura lógica de la culpa y de la venganza. Un mundo sin perdón sería insoportable, cruel e inhumano. Solo el perdón destruye de raíz la espiral del mal. Por una parte, el perdón engrandece, ennoblece, sana a la persona que lo ofrece. Por otra parte, rehabilita al culpable, confrontándolo con la verdad, con su verdad, y dándole la oportunidad, si es que lo quiere, de reparar el mal cometido e iniciar una nueva relación. El perdón es más importante para quien perdona que para quien es perdonado. El perdón nos libera de un pasado doloroso que con el tiempo puede ir carcomiendo la vida, haciéndola cada vez más triste y amargada. El perdón nos da la posibilidad de mirar al futuro de una manera nueva, con serenidad y alegría. Cuando perdonamos, estamos diciendo que nos fijamos más en el bien que una persona puede hacer todavía que en el mal que lamentablemente ya ha hecho. Actuamos como actúa Dios con nosotros, con infinita misericordia. Sin embargo, es comprensible la indignación que sentimos ante el mal, la injusticia y la violencia, que destrozan la convivencia, hacen llorar y sufrir, arrancan vidas inocentes, llevan a la cárcel a hombres justos, despojan de bienes, despojan hasta de la propia nacionalidad, mantienen bajo terror. Evidentemente que ante esta situación uno se pregunta, ¿y esto se puede perdonar? Sin embargo, ni siquiera en esta situación es tan terrible, los cristianos podemos resignarnos y renunciar al perdón. No podemos ni siquiera en esas situaciones resignarnos a la lógica de la represalia, de la venganza y del odio. A veces decimos, es que no puedo olvidar. ¿Cómo voy a olvidar? Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar, pero recordar de otra manera, sin rencor, odio y venganza. Perdonar tampoco es ignorar el mal, negar la justicia o permanecer pasivos ante el daño recibido. Perdonar es no resignarnos a que el pecado, la injusticia y el mal tengan la última palabra en la vida y en la historia. Seamos claros, cuando hablamos de perdón, no estamos negando la justicia, ni favoreciendo la impunidad en la sociedad, ni estamos diciendo que hay que olvidar el sufrimiento de la víctima y simplemente pasar página. No. Una injusticia no reparada socava la convivencia social. Un perdón otorgado a expensas de la justicia, en lugar de cerrar las heridas, las profundiza aún más. Los crímenes cometidos por los opresores y verdugos deben ser llevados ante los tribunales y los responsables deben enfrentar ante la justicia las consecuencias por sus acciones. Cuando hablamos de perdón, hablamos de otra cosa. Sin embargo, no olvidemos también que la justicia humana es siempre frágil e imperfecta, expuesta a las limitaciones, a los errores, a los egoísmos personales y de grupo. Por eso, la justicia, decía San Juan Pablo II, la justicia debe ejercerse y en cierto modo completarse con el perdón que cura las heridas y restablece en profundidad las relaciones humanas truncadas. Hasta aquí la cita del Papa. Por lo tanto, no hay oposición entre justicia y perdón. Y vuelvo a citar a Juan Pablo II, el perdón se opone al rencor y a la venganza, no a la justicia. Pues, decía Juan Pablo II, el fin de la justicia es una sociedad justa, pero el fin supremo de la justicia es una sociedad reconciliada. En el año de la misericordia, el Papa Francisco nos recordó también que la administración legal de la justicia no vence, no destruye el mal, sino que simplemente lo circuncribe, lo indica, lo señala. En cambio, sólo respondiendo al mal con el bien es que el mal puede ser verdaderamente vencido. Hasta aquí la cita del Papa Francisco. En sintonía con Juan Pablo II, más allá de la justicia está el perdón, no en oposición, sino como plenitud de la justicia. Cierto que este es un camino difícil. Requiere que quien ha sufrido el mal esté listo, esté dispuesto a perdonar y desear la salvación y el bien de quien lo ha ofendido. Y esta es la grandeza del perdón. El misterio del perdón es que exige la conversión no de quien ha cometido el mal, sino de quien lo ha sufrido. Es la víctima quien debe convertirse. El perdón, como su nombre lo indica, es un don. Perdón. Doble don. Siempre inmerecido para quien lo recibe. Siempre perdonamos lo imperdonable. Y siempre perdonamos a alguien que no merece el perdón. El perdón es siempre gratuito. Y es la víctima la que tiene que dar el primer paso. Es la persona que ha sufrido la que tiene que adelantarse y convertirse. Esta es la gracia del perdón. Perdonar, por lo tanto, no es fácil. Y hay que pedir al Señor la gracia. Perdonar es un don de Dios que hay que implorar humildemente en la oración. Pero quien perdona llega a tener un corazón semejante al de Dios, en el cual hay sitio para todos, siempre y sin condiciones. Quien perdona llega a tener una mirada semejante a la de Dios, bajo cuyos ojos nos sentimos protegidos y sin temor, pues siempre nos miran con amabilidad, compasión y ternura. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!